Este número es el primer chaval que no está aquí, ya no me acuerdo de ello, no entiendo. A ver. ¿Cuándo lo escribí o? No sabemos cuándo lo escribí. Vamos a escribir la verdad, te voy a poner. Mira, le voy a hacer un poco de espanso. Mira, le voy a poner un poco de espanso. ¿Qué? Uy, no le voy a hacer un poco de espanso. Vale, pues así Ya está Vale, ya está Ojo Si al final no vamos a hacer millonario aquí Así que te doy un teléfono Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? Lo suyo sería Lo suyo sería ir En zona de argas Gimnasio ¿Cómo iría al gimnasio? Un día de gimnasio Un día de gym Un día de gym Una noche de gym Más o menos lo mismo Hostia, mira, ahí se está pegando Ah, no están haciendo una festecilla por ahí Muy bien Yo, la verdad Tampoco Yo me he llegado ahí Si, muy bien Me he llegado a la gente Yo creo No sé Llevo Si no Venga, vamos a dominarle. Ah, te vamos al socio. Aquí ya no tengo vehículo, debería comprarme un vehículo. Concensionario más cerca está... Hostia, concensionario más cerca... No, no, esto es un lavado de noche. Concensionario más cerca está aquí, tío. Alga chaldeo, tengo yo dinero para esto. Pero bueno, sí intentará. Vamos a tener que ir andando, tío. Esto de ser peatón es una mierda, la verdad. No estamos cansados, no estamos comiendo. No sé cómo se come, voy a morir de hambre porque no sé cómo se come. Tal vez... Ah, mira aquí, puede ser. Sí, sí, sí. Usamos por la mano. Vale. Ahora vamos a buscar el truco. Vale. Luego volamos. No sé cómo me jodan cerebro, la verdad. No sé cómo me jodan cerebro, la verdad. Yo no sé cómo se me jodan. Yo creo que eso no hay más igual de otra ya. Pachete... Chiqui 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 chiqui. No sé si hay cuentas en las normas ahora. No sé si hay cuentas en las normas. Chiqui 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 chiqu no tengo nada compañero, no tengo nada, si yo soy pobre ¿Cuánto está la reganda? Perdona, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho compañero? No se le ha gustado, que conteste en la nube Tenemos un problema compañero, yo soy nuevo Joder, no, no No, no tengo nada Y así, se libera uno Soy un grande, eh La verdad que lo he hecho Lo he hecho mal, porque Oye, es verdad, a ver si me ha quitado Mi machete, el tonto F2 Ah, sigo teniendo mi machete Porque no sé cómo se cae, de verdad Pero bueno Ah, es aquí Te voy Lo que sé Arriba uno A radios Pues nada, así vamos ahí nosotros, andando a un sitio, lo tendría que haber sacado más tiendido, lo que pasa es que no me he seado controles, si me supiera los controles, ya no me he sepado los controles bien, no puedo hacer nada, la verdad, o sea que es que esto jugar así, jugando así, no sé si ni subirlo, sinceramente mi intención era haberle sacado el machete y haberle pegado, pero bueno A ver, un momento Creo que es eso No, es que no me haces, no me haces, no me haces, no me haces A ver, siendo sincero Bueno, lo he visto lo que ha pasado, a ver normal, es un servidor que está para esto, para enseñar supongo, porque no te pide ninguna verificación, pero bueno, estoy aquí metido, estoy haciendo es en la miniserie esta pero, pero vamos es un servidor sin verificación, sin nada, no es tan serio entonces bueno, te permite que si tú no sabes hacer eso las cosas como son madre de dios, esto no va por culo bienvenido a la vuelta de dios y tonto por lo menos yo quería entrar por hablar con esta gente sabe no sé a qué ahora digan nada, pues este ahora ya no me interesa jugar con nosotros hay que seguir para adelante y luego por la derecha es verdad, tío a ver pues eso, que al ser un servidor tan eso no se pueden permitir hacer cosas, si fueran un poco más profesional igual, igual me hubieran hecho pero bueno, a ver, lo miráis vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale, según mi cálculo tiene que estar por aquí cerca pues eso tío, yo te quejamos una buena persona de coger a ver que con 25.000 no creo yo que le tengamos panas pero bueno vamos a ver vamos a tener que ponerme a reparticar otra vez tío que rabia, pero bueno es que no nos queda otra así me matan los coches que hay vamos a ver vamos a ver que cochecillos hay vamos a ver vamos a ver vamos a ver y este punto rojo vamos a ver vamos a ver ¿cuál es el carnet? vamos a ver no sé no se puede sacar el carnet 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 la verdad ha que cutsen el carnet Espérate, bájate un momento. Bueno, espérate, vaya, no te bajes. Qué raro, tronco, no me pone la máscara, pero bueno, se me habrá bugueado. ¿Y el otro día estuviste a estar acá? ¿Yo? No. Me la compré por una fiesta. Claro, debí fuera de, ¿no? Efectivamente. Mira esto. Vale, no seamos máscara. Oh no, podemos ir de colegas y luego pegarles a blazo. Me golpeamos. Oye, tío. ¿De dónde sacáis estos coches, tío? Yo no... soy cartero y no gano para ellos. Tienes que ser ganadero. Pues luego si me llevaras a cambiarme de oficio, no estaría mal. Vale, hacemos una traquita y te llevo. Venga, perfecto. Vamos a hacer algo chulo. Venga, perfecto. Vamos a hacer algo chulo. Vamos. ¿Hay una persona que te veo, eh? Sí. Pero creo que este no va, eh. Vale, pero yo creo que a ese hombre no deberíamos meternos, creo que ese tío me parece que es de mafia. Eh, tronco, te escucho un poco flojo, ¿Flojo? Ahora, ahora sí, un poco. A ver, marca algún sitio donde había gente. Antes, al lado del gimnasio este había gente, pero a ver, a ver. Este tronco. Hombre, a ver, aquí, aquí siempre hay gente, pero, y son nuevos, pero, vaya. Vamos al hospital, no estaría mal tampoco. Algún tuyito. A ver, en esa granja siempre hay gente. Me cago en la puta. Uy, creo que me he roto una costilla. A mi edad esto no es bueno. Mira, mira, mira ese, mira ese. Este va en moto, este no lo hace ni caso. Ah, este, este creo que es el que nos va a atacar antes. Venga, que el de la moto se vaya. Creo que están hablando. Sí, se fue. Compañero. ¡Para adentro! Para adentro. ¡Para adentro! ¡Rápido! ¡Rápido, coño! ¡Eh! ¡Que corre más que yo! ¡Es un muy viejo! ¡Compañero! Creo que eso no se puede hacer. ¡Mátale! ¡Uy! Perdón. Se ha escapa, se ha escapa, se ha escapa. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Rápido, rápido! Llevámoslo a un río. Lo tiramos a un río. Pero esto se puede reportar, eh. Esto va a vos. A ver que tú lo has atropellado, cabrón. No, no, pero ¿por qué? Si se... Si... No, uno tío con máscaras, con jugos armados. Y no se suba al coche, esto se puede reportar. Ya. Lo tiramos a un sitio. Sí, aquí. Vamos a ver. Creo que este hombre no tenía micro o algo, porque si no, tío. Lo tiro en la carretera. Tíralo, tíralo aquí si quieres. No nos ve nadie, me parece. Adiós, joven. Otro asesinato más. Bueno, ¿y a dónde vamos ahora? Hostia, a la puerta. Hostia, nada da igual. Bueno, no pasa nada. Eso te ocurre seguro, eh. Seguro, gente. Sí, sí. Vamos, vamos a por otro, sí. Sí, a por otro, porque este ha sido un fracaso. Un fracaso. Ah, te tengo que decir una cosa. No tengo carnet de conducir. Pero bueno. No pasa nada, ¿no? ¿Eres nuevo en la ciudad o qué? Sí. Hostia. Mejor conduce tú. Oye, ¿y este hombre que hace aquí? Tiene máscara ahí. ¿Se atracaba o no? Señor, quítese la máscara. Espérate, espérate. Vamos a atracarlo, vamos a atracarlo. Tiene pinta de ser la máscara peruana. Vamos a atracarlo. Señor, la máscara. La gente está muy poco habladora, eh. Venga, dame todo el dinero que tengas. Bájate. ¿Quién, yo? Bueno, si te digo la verdad, tengo cero. En el banco sí que tengo dos mil, pero... Necesita un coche. Eh... Bueno, debería... Debería un coche, la verdad. Pero es que no tengo ni carnet, compañero. O también no tenga... Hostia, espérate que me ha montado. Venga, llévate este. Gracias, tío. ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo me tengo que ir. Ah, vale. Ah, pues muchísimas gracias, tío. Por dejarme el coche. Por lo menos. Que no me atraque. Oye, tío. Adiós. ¿Quieres mi número de teléfono? Dale. ¿Cuánto? Un momento, un momento. Que es que las tecnologías no me llevan muy bien. Vale. Apunta. Sí. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Barrita. 1, 4, 5, 6. Hola. Hola. Vale, está. Perfecto, tío. Pues nada. Nos vemos, compañero. Vamos a entrar. No. 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 Tienes que me intenta comprar el coche, tío, pero bueno. Bueno, pues ya tenemos un cochecillo por lo menos para movernos para la ciudad, tío. Me voy a quitar la máscara, o sea que tengamos un problema. Y me tengo que echar una foto, tío, en plan sin camiseta, que ya sé cómo quitarme la camiseta. Vale, vamos a cambiarlo. Vamos a ver nuestro trabajo luego. No sé si ese coche le puedo guardar ahora para mí, como si fuera mío. No lo sé, nunca lo sabremos. Vamos a ver. Vamos a ver si yo he puesto aquí. El ganadero tiene pinta de que va a ser por aquí. Vale, no sabemos dónde está el ganadero. No, mira aquí. Lo dice, ¿no? Vacas. 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 Pues que es aquí, eh. Vacas. 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 Y cada episodio nos pasa algo, eh. Mira, digo, esto va a ser tranquilito... Un ratito nada más... La nariz. Tengo tu ganas. Que era tranquilito. Está muy bien hecho el server, no por nada, yo lo había dicho antes, es un server que no tiene por qué ser bueno, es gratis, no puede esperar cosas, pero plan gratis, sin wireless, y está bastante bien. Debería sacarme el carnet de conducir, eso sí es verdad, pero bueno. Esperemos que no haya ningún policía por ahí roñoso, que me quiera embarcar el coche, eso es verdad. Vamos a guardar vehículos, porque no hay. Entonces aquí no se va a vender coche, porque. Bueno, mi compañero me lo ha dejado, voy a dar una vuelta o que sea, ¿sabes? O menos. No tengo ganas, me van a ir como un poquito empeñando. Me va a ser gracioso, la verdad. Lo que me jode, tío, que no hay que han hecho nada en el casino, tío. Con lo que es el casino. Que es el casino, pero el antiguo, ¿sabes? Que está puesto ahí. Bueno, pues ¿cómo corre? Pues corre, el coche. Vamos a ir por un poco despacio. No me fiaba, digo. Igual por aquí hay alguien, sabe que puede ser. No se como la gente hace lo del modo foto tío, pero bueno, es que he visto en el Discord tienen puestos fotos tío, y mola bastante, tienen puestos fotos en plan a lo mejor yo estoy conduciendo por aquí y me hago una foto, porque estos árboles por ejemplo no están en la versión original sabes, entonces bueno. Ahí está la cárcel tú. Yo lo veía antes, hace ya muchísimos años, hace cuatro años por ahí pues eh, veía la serie Fargan y Bradstead en roleplay y se parece mucho el server, no creo que sea el mismo, pero se parece mucho en plan las cosas que hay, no sé si es que lo tienen todos, pero se parece bastante. Ya lo hemos retenido en una bicicleta, no se va a montar. Ya se monta, le digo oye, esto es un atraco, te voy a dejar seco. Tampoco soy de eso, me quiero ganar, si se gana mucho aquí dicen, ya lo veremos. La verdad que el coche está muy chulo tío, no sé cuál era, o sea, este tiene pinta, o sea, no sé qué coche es la verdad, o sea, me suena el coche este, pero no sé cuál puede ser, pero bueno, corre bastante, no mucho la verdad. El tío ese estaba a forrarse, yo creo que le ha metido dinero al juego, seguro, al server le ha dado más dinero. Porque ese coche tenía pinta de costar la pata, la verdad. Bueno, pues estamos en nuestro trabajillo nuevo, a mi edad y trabajando. ¿Vale? La vácara. Vamos a quitar la vácara. Vamos a ver, ahora ¿Cómo sale la leche hoy? Hoy sale blanquita y especita como me gusta La voy a dejar seca la vaca esta Vamos a seguir aquí el hombre que tiene pinta de que sabe donde va Pongo el coche ahí encendido con las luces No tengo suficiente leche ¿Os ha quedado buen día? ¡Hummm! 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 Hummm! ¡Hummm! Hummm! ¡Hummm! Gracias. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 No. No, 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 no. No. Buah, soy un artista. Oye, como que vamos a dejar secas. Esta vaca, ¿no? Pues... sí, sí, sí. Ayer, en dos horas, todo el rato le dieron 400-500, todo el rato. Buah. Qué tal robo. Si es que el campo está muy mal. Ya lo decía. Pedro Sánchez. Lo que no entiendo es que a veces se acumulan 40 personas en una sola vaca, ni que la vaca tuviera 40 obres, la verdad. Literalmente. Joven, ¿quieres ese coche? Te lo regalo. Hola. ¿Quieres comprar algún punto o algo? ¿Un punto? ¿Eso para qué vale? A la droga. Ah. No, todavía no estoy metido en ese mundillo, pero me gustaría. Yo te vendo los puntos para empezar. Hablaremos pronto. Igual me tiene que dar su teléfono. Igual me tiene que dar su teléfono. No, todavía no está. Determiné una. Escribíta. ¿Quién? ¿Quién? Tengo la propiedad que le petiré? Escribí. Sosno, porque le petiré se acuerda, si le has queını de todo, se acuerda. ¿Tengo la presencia. Tú. Tú. Buenos días, está complicado abrirlo Sí, está mi amigo, que le estoy cerrando el motor Es mío, es mío Ábralo Que disfrute de la vuelta Que parkour algo Pero cuidado, hombre, que lo vas a arañar Hostia, se ha caído el daño Creo que no me tengo que humillar tanto con el traje ese Y tengo que ir con esto, me vale Que hace mucha calor con el traje ese, me lo he cambiado ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 xd y siempre quedamos hacemos spam y todo increíble creo que era este no? bueno pues joder que mantengo sueño si esto de que le habré enviado 50.000 mensajes al muchacho ese ya se quedo porque hago esto? quiero ver me voy a hacer una foto aquí, 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 aquí así no me puedo cambiar bueno pues lo voy a dejar aquí chavales voy a ver un momento si ha estado bastante bien oye no me esperaba yo que fuera también la verdad pues podíamos haber entrado en el otro de zombies que tenía ganas pero bueno da igual, tampoco está tan mal no me esperaba vamos a ver vale Gracias.